Hoy se cumplen otros 17 días de ausencia en el cargo del presidente Daniel Ortega, con lo cual suma 57 días, casi dos meses de abandono de su función como gobernante, desde que se decretó la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, Nicaragua ya se encuentra en la fase de contagio comunitario. Miles de personas han resultado contagiadas por el virus, aunque el gobierno solo reconoce a 25 y a 8 fallecidos. Este domingo, Confidencial publicó una investigación periodística en la que fuentes del propio Ministerio de Salud aseguran que el gobierno ha estado ocultando los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas en el laboratorio oficial del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Y según las estimaciones basadas en las 300 pruebas diarias que se han realizado en las últimas semanas, en Nicaragua se habrían efectuado 5.900 pruebas, de las cuales 4.300 resultaron negativas y 1.600 positivas, o sea, el 27%. Casi una de cada tres personas resulta positiva en las muestras del Ministerio de Salud. Y lo que cualquier gobierno responsable habría hecho ante esa grave advertencia, primero sería informar a la población para que se proteja y adopte medidas preventivas y respaldar las acciones de prevención desde el gobierno. Y por el otro lado, realizar miles de pruebas más, todos los días, para poder dimensionar el avance de la epidemia en una etapa en la que miles de personas positivas asintomáticas están contagiando a otras decenas de miles de personas. Sin embargo, el régimen Ortega Murillo no solamente ha ocultado esa información, sino que le ha mentido de forma deliberada al país, a la Organización Mundial de la Salud y a la comunidad internacional, exponiendo a la población a un mayor grado de contagio del COVID-19. La negación de las víctimas del coronavirus y los entierros express, sobre los que hablaremos más adelante en este programa, y el colapso de varios hospitales y el creciente contagio de los trabajadores de la salud, que analizaremos con tres médicos especialistas, son los hechos dolorosos que refutan la mentira oficial en el momento de mayor gravedad que vive Nicaragua. Pero el gobierno de Nicaragua sigue de espaldas a la pandemia, propiciando el contagio. Y nosotros, como periodistas, exhortamos a la responsabilidad ética y patriótica de los servidores públicos a no callar a los médicos y trabajadores de la salud a que sigan denunciando la mentira oficial y que contribuyan a sentar las bases de la verdad para edificar la nueva Nicaragua. Porque todos los servidores públicos, civiles y militares, deben ser parte de una solución nacional para salir de la dictadura aliada del coronavirus.